Caso insólito dentro de One Piece, Nakamas. Primera persona no pelirroja que pierde el brazo en One Piece y sobrevive. Buenos días, Nakamas. Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo la review del capítulo 994. Capítulo en el que se nos tratan diferentes bandos dentro de la situación actual de Onigashima, con un cierre, un final, que para mí, Nakamas, me ha parecido... No es terriblemente épico, no es nada que te deje en shock, pero sí que son palabras motivadoras que gustan mucho ver a los Nakamas. Creo que mi opinión sobre el capítulo es bastante parecida a la de la mayoría de los Nakamas y es que no es un capítulo que deje con las bragas o los calzoncillos en el suelo flipando y pegando gritos cual fanboy barra fangirl, pero que desde luego tampoco es un capítulo malo ni mediocre, o sea, bastante buenillo, a mí me ha gustado Nakamas. Pero qué mejor que desarrollar una opinión después de hablar y analizar un poquito del capítulo, Nakamas. Así que, empecemos. Lo primero de todo, nunca suelo mencionar la portada, a no ser que haya alguna pista interesante o lo que sea, pero esta vez se merece, se merece mencionarla por un motivo muy sencillo y es que por fin acaba la puñetera mini historia de Capón Vets, que si Lola, Chifón, la boda, no boda, no sé qué. Bueno, pues acaba con que se están escapando de sus perseguidores, todos felices, todos casados y a tomar por culo. Ya está. Siguiente capítulo, que creo que es dentro de dos o incluso tres semanas. En la mini historia ya no estará Capongang, Betji. Tras esto, el capítulo da comienzo con la misma situación con la que terminó el anterior. Recordemos que Kaido pues mete como un mordisco al aire, lanza cortes voladores que cortan hasta el aire y entre el aire, pues bueno, se encuentra el brazo de Kiku, que en el capítulo anterior parecía que le arrancaba el brazo, el hombro e incluso un trozo de espalda, pero resulta que es un poco como la armadura lo que sale volando. Es decir, sí que le quita el brazo, pero no le quita toda la espalda y todo. Entonces, claro, ya las teorías ahí de llegar a saber quién era así, podían cambiar bastante, porque yo diciendo, joder, es que si le arranca media espalda o muere o aparece en lo y le hace maravillas. Pues bueno, no, tan sencillo como que en una página lo han solucionado. Hizo, le hace un torniquete y Kinemon, con su inexplicable poder de crear y cortar fuego con su katana, pues crea fuego y le hace cicatrizar la guía con fuego. Un método bastante antiguo para cerrar heridas. Kinemon le pregunta a Kiku a ver si está capacitada para poder seguir peleando, y con una sonrisa Kiku dice que efectivamente vamos a seguir dando vergazos a Kaido. Que bueno, eso está por ver. A Kaido se le ve un poco como enfurecido, porque siguen cayendo rayos de esta particularidad que tiene Kaido dentro de sus poderes, ¿vale? Siguen cayendo rayos, incluso a los piratas bestiales están cayendo algunos y demás. Y el propio Inuarashi, todavía aguantando el modo Zulong, dice a sus subordinados Mink que se vayan de la azotea porque se está poniendo muy peligrosa la situación. Aquí Kaido toma un poquito de protagonismo y empieza a hablarles a los vainas rojas con una sonrisa, bueno, y riéndose. De hecho, diciendo algo bastante característico de Kaido, y es que ella empieza a tocar el tema de la muerte un poco desde la perspectiva de Kaido. Y dice que por esta razón, refiriéndose a la situación de Kiku, suponemos, que por esa razón es por la que le agradan los samuráis, y es que siempre están preparados para todo y que hasta la muerte acabarán peleando. Y que es algo también bastante peculiar de Roger y Shirohige, que así fue y que de hecho que dieron fin a sus vidas de una manera muy épica. Y mientras Kaido se va volviendo de forma dragona, forma humana, no sabemos por qué, va diciendo a los vainas rojas su opinión, y es que cree que para los humanos la muerte es alcanzar la gloria, es llegar a la perfección absoluta. Y tras eso, con una mirada que no sé si embaraza o mata, una de las dos, no lo sé, pero dice terminemos con esto. Es decir, que o bien Kaido está deseando que los vainas rojas le maten, o bien Kaido dice que va a hacerles el favor de terminar a los vainas rojas de una manera gloriosa, es decir, cargándoselos. Kinemon, como no, en una de sus alardes de frases épicas que está soltando últimamente casi capítulo tras capítulo, dice que Kaido, querido mío, no seas tan engreído, no te me flipes tanto, porque morir por tu parte no tiene nada de honradez. Voy a cambiar de sudadera, me voy a poner la camiseta porque me está entrando un calor de la hostia. Bajamos unos cuantos pisos de la azotea para encontrarnos en el primer piso donde se encuentra Luffy. Es decir, ha conseguido subir un pisito más. Lo gordo estaba pasando en el bajo 2. En el anterior capítulo subió al bajo 1 y ahora se encuentra en el piso 1. Y de hecho, bueno, he hecho el cálculo por probar, ¿vale? Y es que si sube un piso por capítulo, que es lo más probable, teóricamente llega al piso de arriba en el capítulo 999. ¿Qué pasa? Que es que seguramente el capítulo 999 termine con Luffy. Llegando a la azotea, cerrará el capítulo y nos quedaremos todos como me cago en la puta. Y en el capítulo 1000, no creo que toque mucho Wano, Oda. Yo creo que ya os dije que va a tocar niveles generales de la serie. Entonces, parece ser que Luffy y Oda han hecho un pacto ahí para que capítulo tras capítulo suban un piso y lleguen pues ahí con todo el hype. Pero no nos marquemos un katakuri, estemos al capítulo. Estamos actualmente en el piso 1, y es gracioso porque todos los rivales están gritando ¡Oh, Mugiwara y Jinbe! ¡Cuidado, son muy peligrosos! No sé qué. De repente, bajamos una viñetita y nos encontramos con que están Mugiwara, Jinbe y Sanji metiendo una paliza a la persona que ha gritado eso diciendo ¿Y por qué no has dicho tan bien culo así? Y eso pues es gracioso. No, la verdad que sí que es bastante gracioso porque si algo sabemos de Sanji es que es un poco como egocéntrico a veces. Le gusta tener esa famita de persona poderosa y tal. Y claro, pues este tipo de cosas le enfurecen bastante. Ahora también se ve una situación bastante curiosa y graciosa y es que aparecen de repente dos usuarios Smiles que son pues bueno, un poco como el gorila de hace uno o dos capítulos que también parece que va a plantar un poquito más de cara, ¿vale? Son los usuarios de la jirafa. Es que son seres muy extraños, de verdad. El usuario de la jirafa y el usuario del pollo que parece pues que van a intentar plantar un poco de cara diciendo Sí, vosotros sois un poco mediocres pero nosotros vamos a superar las expectativas de todos vosotros, no sé qué y vamos aquí a darles un buen combate y tras nada más terminar de decir eso, literalmente termina de decir eso y por un lado Sanji le mete una patada a uno Jinbe le mete un puñetazo que supongo que es suyo Jin Karate a otro y caen derrotados. O sea, ya está. Fin. Y después de este pequeño paréntesis que nos ha metido Oda vamos a Light Floor es decir, al piso principal donde los vergasos y donde la situación diría yo que está más crítica junto a la azotea. Sigue propagándose este virus que ha creado Queen de Onis de hielo que no solamente funciona con las balas que disparen sino también al contacto de la gente es decir, es altamente contagioso. Lo que vemos es que Queen no discrimina o sea, ya sea para lo positivo o para lo negativo o sea, está disparando y haciendo que se contagien tanto los enemigos como los usuarios Smile que están ahí de los Pleasurs que Queen dice pues que bueno ya que solamente ríen pues que les sirve bastante bien para esta situación. Entre todos los contagiados de repente vemos que llaman a Hyogoro Hyogoro se gira y ve que uno de sus antiguos jefes Yakuza ha sido contagiado se está empezando poco a poco a convertir en un Oni de hielo y está dispuesto a hacerse el Arakiri ¿vale? El sepuk, o sea, clavarse toda la espada en el tripamen, en el vientre porque dice que no quiere convertirse en un Oni de hielo y que antes de ser un incordio y un Oni pues que se ejecutará lo que Hyogoro le dice que alta y que no lo haga que ya encontrarán una solución y que si no la encuentran que el propio Hyogoro se encargará de él es decir, que será él quien le mate. Esta situación se queda ahí pero ya os digo yo spoiler va a sobrevivir. Oda nos muestra alguna viñetita así un poco dura también donde un hermano por lo visto está ya convertido en Oni de hielo y atacando a otro que todavía no lo está diciendo pues que se ve que no discriminan los Onis tampoco o sea, van a por todos y aquí ya nos encontramos un poco con la situación que apunta a lo que va a ser la solución y es que vemos a Brook a Chopper y a Robin pues intentando alejarse de los Onis de hielo y con Chopper diciendo que hay una pequeña diferencia respecto al arma de Udon y es que en este caso el creador de ese arma el creador de ese virus Queen sí que está aquí no como en Udon y que normalmente ese tipo de personas las creadores de los virus estos suelen tener consigo un antídoto Brook dice que entonces tendrán que ir a por esa calamidad refiriéndose a Queen que aún así será difícil de quitárselo pero que hay que hacerlo yo al leer esto lo que creía que iba a suceder era como un pequeño enfrentamiento de los tres contra la calamidad que la verdad que me hubiera gustado bastante verlo pero parece ser que pegan un cambio y que no va a ser así Robin dice que qué tal si esperan a que se les pase este efecto y ahí Queen les interrumpe riéndose y dice que ese efecto no se va a pasar que de aquí a una hora máximo morirá y nos pegan un enfoque a otro lado del life floor de esta planta principal donde vemos a Scratchmen Apu que está encerrado entre ellos también intentando abrir la puerta cosa que no puede y de repente Queen le llama le dice oye Apu esto es el antídoto toma y se lo lanza Apu y se lo queda y dice como bueno vale tengo el antídoto pero no estoy no estoy contagiado y el hijo de puta de Queen dice que empiece el como se llama el life game del regalo de Queen básicamente que durante una hora entera es decir hasta que los Onis mueran van a tener Apu va a tener que escaquearse dentro de la propia sala porque no tiene salida de toda la gente que vaya a por él para recuperar el antídoto claro que los Onis de hielo vayan a por a por Apu no creo que suponga un problema para él puesto que tiene bastante poder con su Akuma no Mi pero el problema es que no van solamente los Onis de hielo van los Yakuza y aparte también va Zoro y de hecho se ve una escena ya donde Apu pues aparece ya escapándose de todos los perseguidores y en primera línea de los perseguidores está el propio Zoro entonces se puede entender que Zoro va a ser quien tenga un breve enfrentamiento contra Apu o bien eso o si no porque además Zoro ya conoce el punto débil de Apu es decir si no escuchas no te afecta su Akuma no Mi y cuerpo a cuerpo Apu será bueno pero no creo que sea mejor que Zoro con espadas y si no es Zoro yo creo que puede ser cuando se dé ahora el enfrentamiento entre Apu y Brook un enfrentamiento que hace muchos capítulos cuando vimos por primera vez a Apu dentro de este piso principal de Onigashima ya teorizamos mucho un duelo de músicos y demás puede ser que ahora se dé la oportunidad de nuevo para que se dé y tras esa escena termina y empezamos con la recta final del capítulo la última situación de todas en este 994 nos encontramos con Yamato protegiendo detrás suyo a Momonosuke y a Shinobu frente al escuadrón acorazado de Sasaki-kun Momonosuke le pregunta en bastantes ocasiones durante todo este diálogo que quién demonios es Yamato y Shinobu de hecho le dice que no sabe quién es ella pero que si realmente es nuestro aliado que proteja por favor a Momonosuke a lo que Yamato responde a Shinobu y le dice que está para protegerles a Momonosuke y también a ella porque estuvo hace 20 años en la ejecución de Kosuke Oden y que recuerda las palabras de Shinobu las cuales le hicieron llorar a Yamato dice Yamato que lloró conmovido por la gran vida que tuvo Kosuke Oden tras eso un ataque del equipo acorazado con explosivos y demás cae sobre Yamato protegiendo intuyo yo a Momonosuke porque recordemos que las órdenes que tiene el equipo acorazado de Sasaki es asesinar a Momonosuke entonces esas balas seguramente irían a Momonosuke pero Yamato se pone por medio aquí empieza la parte en la que se cierra el capítulo pero con un aire muy emotivo tendré muchas ganas sinceramente de ver esto en el anime porque si le ponen música épica la verdad que va a hacer que llegue mucho al Kokoro y es que tras esa cortina de fuego y humo de repente Yamato dice Momonosuke traté de correr hasta Kuri para poder salvarte la vida aquel día sin embargo no fui capaz de hacer absolutamente nada solamente pude ver como Kaido estuvo a punto de arrojarte al vacío en ese entonces aún no era lo suficientemente fuerte como para poder protegerte y vemos que mientras está diciendo esto Yamato va cargando con su con su maza como si fuera el ataque cortante que Zoro siempre dispara volador pero sin nada cortante simplemente con su mazo coge hace así boom y lanza pues como una ráfaga de aire de viento que hace que bueno es un random de la tripulación de Kaido uno del equipo acorazado tampoco es nada especial pero sí que impresiona bastante que sea capaz de hacer eso que hace como los cortes voladores pero sin ser un corte es decir puro impacto lo hace sale estampada esa pobre víctima del escuadrón acorazado Tazaki con cara de muy impresionado por lo que acaba de ver que por lo visto ha debido ser un impacto bastante poderoso y Momonosuke le pregunta una vez más ¿quién eres? a lo que Yamato le responde que anteriormente se ha presentado como el nombre de su padre Kozuki Oden pero que su otro nombre es Yamato y que está dispuesta a morir aquí en guerra si es por salvar a su Shogun a Kozuki Momonosuke además todo esto lo dicen pues con una imagen bastante épica de Yamato bueno os pongo un coloreado pero la verdad que es una imagen yo cuando la veo en el directo la piel de gallina no falto y con eso termina un capítulo pues que bueno como veis ha sido bastante bien de narrar pero que tampoco da pie a muchas posibilidades de teorizar de comernos la cabeza con qué puede pasar en el siguiente capítulo o sea han sido hechos donde no se han abierto misterios la duda de si Kiku sobreviviría o no pues ya está cerradísimo literalmente cerradísimo la herida la ha cerrado con fuego le han hecho un torniquete y ha tomado por culo Kiku a seguir peleando vemos que Jinbei y Sanji siguen repartiendo leña entre usuarios smiles randoms que se creen fuertes y no son una mierda mientras tanto Luffy pues sigue avanzando con lo que yo ya os he comentado esto sí que es un poco mini teoría y es que creo que por cada capítulo que vayamos viendo irá avanzando un piso de tal manera que Luffy llegará arriba en el final del capítulo 999 por otro lado el posible enfrentamiento entre Zoro y Scratchman Apu es decir duelo de supernovas o si no en la recámara recordemos ese posible duelo de músicos entre Apu y Brook y de esta manera pues igual por ejemplo Zoro se encargaría de Queen quien también está en el life floor para cerrar la declaración clarísima de Yamato de que si tiene que morir aquí mismo por Momonosuke lo va a hacer sinceramente no es un personaje que me encaje que tenga un perfil de muerte pero que desde luego eso mismo puede jugar en nuestra contra y verlo de manera que si muere o sea es que hostia nos hunde el pecho como veis o sea un personaje que mucha gente está teorizando está rogando a Oda o está deseando que sea Nakama o sea quiere decir un personaje que en tan pocos capítulos haya conseguido levantar tantas pasiones de incluso que queramos que sea un Nakama un personaje así que en el mismo arco muera por Momonosuke wow así que repito yo no le veo un perfil de candidato a morir pero es que en One Piece eso es lo peligroso así que Nakamas como siempre os digo dejemos de ser katakuris y de mirar tanto al futuro y disfrutemos del presente porque todavía queda mucho arco de Wano por delante todavía quedan muchísimos capítulos donde Luffy tiene que ascender pisos enfrentar a Kaido más cosas que pasarán en el capítulo 1000 y en sus alrededores repito como siempre os digo Nakamas sentémonos esperemos y disfrutemos de esta preciosa historia que Ichiro Oda nos brinda One Piece y nada más Nakamasuelis hasta aquí llegaría esta review del capítulo 994 espero que os haya gustado si es así me gustaría mucho que os suscribierais sobre todo que os suscribierais y ya de pasito me regaléis un like esito madre mía no seré aquí yo un rapero muchas gracias por estar ahí Nakamas un saludo y hasta mi próximo vídeo no seré aquí no seré aquí Gracias por ver el video.